Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 31 de las noticias semanales. En este capítulo de Inside the Star Citizen nos hablan de la minería en primera persona y de la herramienta multitool, así como nos recuerdan el inventario personal y de cómo poder vender los recolectables. También veremos mejoras en las cuevas en cuanto a la iluminación y el sonido. Y por último veremos la nueva linterna y objeto usable dentro de las mismas. Así que bueno, sin más, empecemos. Pues sí, disponemos de una nueva marca que nos trae consigo una serie de accesorios que puede hacer que nuestra herramienta multitool, la multiherramienta que podemos comprar, la podamos configurar para poder hacer minería con ella. Dichos accesorios o attachments pueden ser equipados desde el mismo MobiGlass. Esta nueva marca también trae consigo otros accesorios como una herramienta diseñada con una mochila, en principio pensada para almacenar menas que recolectemos. Tenemos que tener en cuenta que todo esto no está pensado para minar asteroides completos, como es obvio. Digamos que esta nueva armadura es la armadura mula de entre todas las armaduras que tenemos. ¿Qué hay que hacer para empezar? Bueno, pues lo más básico es buscar una cueva. Estas no pueden ser detectadas por un escáner, sino que habría que volar bajo, buscarla usando tus propios ojos y bueno, una vez encontrada la cueva, pues podríamos empezar a explorar y minar los distintos elementos que podemos encontrar en su interior. Una vez encontrado un filón de mineral, lo que deberemos de hacer es sacar nuestra herramienta multitud en primera persona, al igual que si fuera un arma, y apuntar hacia la roca en cuestión. Entonces la herramienta te permitirá escanear los diferentes elementos que ahí se encuentran, al igual que lo harías con el sistema de minería de nuestra propia nave. Exactamente. Obtendríamos todos los datos de la roca. Su estabilidad, su resistencia, su masa... Todo esto, como ha dicho Marcel, muy similar a cuando lo hacemos con la nave. Este sistema permite que la roca se fragmente en trozos más pequeños. Es exactamente igual que lo que tenemos en el espacio, solo que no salen volando por ahí. Sencillamente tenemos que coger estos fragmentos que caen al suelo. Pues evidentemente, en lugar de ese rayo tractor que tendríamos en la nave, deberemos de coger la mano uno a uno, inspeccionarlos, lanzarlos y darlos al suelo y por supuesto almacenarlos en nuestro inventario personal o en nuestra nueva armadura que han diseñado al efecto para todo esto. Todo esto ayuda a que los jugadores puedan coger todo lo que se encuentren en una cueva o bien por encima de un asteroide y venderlo en la tienda. Podremos ver nuestro inventario personal, traslotearlo todo y comprobar cuánta cantidad de cada tipo de elemento hemos obtenido. Así, también podremos ver cuánta capacidad de almacenaje nos queda disponible aún en nuestro inventario. Una vez que hayas terminado con la zona, puede ser que no quede nada más de interés o que ya estés lleno o que sencillamente te quieras ir, puedes ir a una tienda donde acepten estos pequeños trozos de minerales, en lugar de tener que ir a refinar todo el material. Este tipo de tiendas te puede permitir venderlos directamente, algo similar como vender gemas en bruto. Otra forma de obtener minerales en el modo en primera persona es en los asteroides. Básicamente, cuando encuentras uno con tu nave, lo que haces es bajarte, te acercas en modo EVA y haces lo mismo que hemos hecho hace un segundo, pero en situación de ingravidez. Hay que tener en cuenta que en el raro caso de que queramos minar en FPS, pero no tengamos dinero suficiente para comprar la herramienta multitool, pues podremos explorar cuevas y superficies planetarias y en general todo el universo en busca de otro tipo de recolectable que pueden ser recogidos y guardados directamente sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta, como podrían ser, por ejemplo, partes electrónicas, frutas, plantas desérticas, árboles que tienen material recolectable o incluso restos de animales en un futuro y en general todo aquello dentro del gameplay que os permita almacenar cosas en la mochila y después venderlo en las tiendas y poder lucrarnos algo. Pasamos ahora a hablar de los trabajos realizados en los efectos de sonido en cuanto a lo que es este nuevo tipo de minería. El equipo ha estado trabajando en el sonido para darle un toque de ciencia ficción y buscarle darle esa sensación de realismo. Han tratado de transmitir en el sonido el nivel de energía usado para fracturar esta roca, porque como es obvio necesitaremos una cantidad de energía suficiente para ello. Con este sonido además también están tratando de informar al jugador de cuándo se está alcanzando el momento culmen para poder minar la roca correctamente y también transmitir cómo esa roca se va deteriorando con el láser a medida que es recolectada. Ya sabéis que en este juego trata mucho con el realismo y el sonido no iba a ser menos. Incluso con lo más simple como podría ser recolectar una fruta y tirarla al suelo, todo sonido debe de representar el material o elemento del objeto que estamos manipulando. Este sonido también dependerá de la velocidad con la que el objeto impacta el suelo o la velocidad con la que rueda por el suelo, etc. Pero es que incluso el sonido a la hora de coger algo también transmitirá algo de información al jugador, como por ejemplo coger una planta, sabremos si está seca por el sonido que hace. Todo este trabajo va a dar mayor inmersidad en el juego y la verdadera sensación de manipular los diferentes elementos. Por último nos deleitan con estas imágenes de una atmósfera mejorada de las cuevas que ya vimos en el anterior episodio en cuanto a iluminación y sonido, así como la nueva linterna y el nuevo objeto usable de iluminación. Pues eso ha sido todo chicos, esperamos que os haya gustado. Sin más nos vamos despidiendo, se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Marcial. Como de costumbre suscribiros, like, comentario, ya sabéis. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto está completo ¿Podemos publicarlo ya? Hemos terminado Star Citizen Eh 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 eh